¿Qué tal? Soy Joven Limones Casio, profesor del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte. Les voy a presentar los resultados de la investigación, factores que influyen en la elección de carrera, en los estudiantes que ingresan a las carreras de perfil administrativo del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte. El contenido de esta presentación tiene la introducción que plantea la situación de los factores internos y externos que pueden influir en los estudiantes para elegir carrera, la problemática, problema en estudio y las preguntas de investigación. La metodología plantea, describe los métodos que fueron utilizados para llevar a cabo la investigación, los objetivos que fueron propuestos para la misma. Y los resultados, se presentan los principales resultados que tienen que ver con, en relación a los objetivos planteados, las conclusiones y las recomendaciones. La elección de carrera es un proceso complejo y trascendental para los estudiantes. Es una de las sesiones más importantes que tienen que tomar. Y determina las oportunidades laborales y los ingresos que pueden obtener a lo largo de su vida. Elegir una carrera implica un proceso de autoconocimiento respecto a fortalezas, debilidades, intereses y expectativas. Implica un proceso de descubrimiento de las motivaciones que tiene el estudiante para determinar y elegir determinada carrera. La elección de una carrera profesional es un proyecto que engloba una forma de vida para lograr el progreso personal y profesional. En el cual es necesario que los estudiantes cuenten con orientación educativa, tanto de orientadores propiamente como de padres de familia y familiares. De tal manera que los estudiantes no elijan mal una carrera y vivan en un estado de desmotivación en los estudios profesionales que puede conllevar además a la deserción. La elección de carrera debe constituirse como un proceso de vida que permite un buen desempeño primero académico y posteriormente profesional. Los factores que influyen en la elección de carrera principalmente se pueden clasificar en dos. Los factores externos que tienen que ver con recompensas o con beneficios que no están relacionados con el gusto por una carrera, como son las oportunidades laborales, una buena remuneración, el reconocimiento social de la carrera, de la profesión, entre otros. Y los factores internos que tienen que ver propiamente con el interés, el agrado por estudiar una determinada carrera, entre otros aspectos. El instituto no lleva a cabo en su proceso de admisión la identificación de los estudiantes y de la influencia que tuvieron, qué factores influyeron en ellos para elegir carrera. Es muy importante que el instituto lleve a cabo esta identificación de tal manera que pueda identificar a aquellos estudiantes que fueron influidos principalmente por factores externos y no por factores que tienen que ver con el gusto o la atracción por una carrera. Los resultados que plantea esta investigación pueden fincar las bases para que el instituto establezca las medidas, los apoyos requeridos para aquellos estudiantes que requieran orientación y apoyo académico. De tal manera que se contribuya a que los estudiantes mantengan su convicción de continuar sus estudios y favorezca su satisfacción personal primeramente en lo que viene siendo su estancia en la institución educativa y posteriormente en el ejercicio profesional. En relación a lo que se planteó anteriormente, se formuló la pregunta general de investigación y las preguntas específicas. La pregunta general de investigación plantea qué nivel de influencia tienen los factores internos y externos en elección de las carreras de ingeniería de administración, contador público y gestión empresarial en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte. Y como preguntas específicas tenemos los siguientes cuestionamientos. ¿Qué influencia tienen los factores internos y externos en elección de carrera? ¿Influyeron más los factores internos que los externos en elección de carrera? ¿Existen diferencias entre las carreras con respecto a la influencia de los factores internos y externos? La metodología llevada a cabo en esta investigación esta investigación es de tipo cuantitativo no experimental el momento de la investigación es transversal dado que hubo un solo momento de recogida de la información la investigación tiene un alcance descriptivo a lo que se describen las características de las variables en estudio en este caso de los factores internos y externos que condujeron a los estudiantes a elegir una carrera. Se plantearon los siguientes objetivos como objetivo general es analizar la influencia de los factores internos y externos en la elección de carrera de los alumnos de nuevo ingreso de las carreras de ingeniería en administración contador público e ingeniería en gestión empresarial del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte y como objetivos específicos se planteó identificar el nivel de influencia que tienen los factores tanto internos como externos en la elección de carrera comparar la influencia de los factores internos y externos en la elección de carrera La población en estudio estuvo constituida por 105 estudiantes de las carreras de ingeniería en administración de las carreras de ingeniería en gestión empresarial y contador público Se planteó para el cálculo de la muestra para una población finita de la cual se tiene una proporción del 50% con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% Aplicando la fórmula se obtiene una muestra de 83 estudiantes para establecer una mayor precisión en la cantidad de estudiantes que deben ser seleccionados por carrera se aplicó la constante de X para poder obtener el tamaño de muestra de cada una de las carreras tal como se muestra en la tabla 1 En cuanto al instrumento que se utilizó para recabar la información fue un instrumento que tiene que permite identificar la influencia de factores internos y externos y contiene 7 ítems tanto para factores externos y 7 para factores internos con opciones de respuesta de 1 a 5 En lo que respecta al análisis de datos se llevó principalmente en el software estadístico de SPS el cual permitió tener la información descriptiva de la influencia de los factores internos y externos También se llevaron a cabo escalas de valoración para conocer el nivel de influencia que tienen los factores internos y externos En cuanto a los resultados de la investigación en cuanto a lo que respecta a la influencia de factores internos que incluyeron la elección de carrera con un nivel de elevada influencia para lo que viene siendo la carrera de administración tiene un nivel de influencia del 42.1% es decir, el 42.1% tuvieron un alto nivel de influencia de factores internos De la carrera de contador público el 39.3% y de la carrera de ingeniería en gestión y negocios un 70.6% En otro factor que resultó relevante para que los estudiantes eligieran carrera se refiere al de las habilidades se refiere al de las habilidades o capacidades que ellos mismos consideraron tenían para poder cursar una carrera Los resultados pues indican que para la carrera de administración el 57.6% de los estudiantes tomó en consideración este aspecto para contador público el 53.6% y para ingeniería en gestión empresarial el 70.5% Otro aspecto Otro aspecto que resultó con una gran influencia en la elección de carrera se refiere a lo que viene siendo realizar algo para superarse en la vida y como podemos ver el 76.3% de los estudiantes de ingeniería de administración consideraron que tendrían posibilidad de superación personal el 64.2% de los estudiantes de contador público y el 82.9% de la carrera de gestión empresarial En cuanto a la influencia de los factores externos que influyeron a los estudiantes está la expectativa de conseguir un empleo estable como un factor relevante el 42.2% para ingeniería de administración el 53.5% para contador público y el 41.2% para gestión empresarial Otro factor que resultó relevante es la posibilidad de relacionarse con la gente en un trabajo y este fue para 55% para ingeniería de administración 42.9% para contador público y para gestión empresarial el 5.9% la publicidad y la influencia de los medios resultó poco relevante para los estudiantes como medio de influencia En cuanto a lo que es la evaluación de el nivel de influencia que tuvieron tanto los factores internos como externos se plantea primero en la tabla 2 la influencia de los factores internos como podemos ver la influencia de los factores internos en administración es del 42.1% de los estudiantes de contador público el 25% y para gestión empresarial el 52.9% Cabe aclarar que muchos estudiantes consideran que de acuerdo a los resultados de las escalas estarían clasificados en una evaluación en un nivel de influencia mediana en cuanto a los factores externos en cuanto a los factores internos en lo que respecta a los factores externos como podemos ver los porcentajes para administración son del 21.1% para contador público el 10.7% y para gestión empresarial el 5.9% claramente podemos apreciar que los factores internos tuvieron mayor influencia en los factores externos de los estudiantes en las tres carreras para elegir propiamente lo que ellos querían estudiar las conclusiones que tenemos de la investigación los estudiantes de las tres carreras de administración de contador público y de gestión empresarial se vieron influenciados mayormente por factores internos relacionados con motivaciones intrínsecas como gusto o intereses vocacionales más que por factores externos que pueden ser por la obtención de un buen ingreso o el prestigio de la profesión entre otros sin embargo es de tener en cuenta que la carrera de administración tiene el 5.3% de los estudiantes que tuvieron alta influencia de factores externos y el 10.7% en la carrera de contador público estos estudiantes que fueron influidos en una mayor proporción en una mayor influencia por factores externos requieren seguimiento y medición un seguimiento y orientación de tal manera que el instituto pueda darles el apoyo oportuno también es importante que el instituto tecnológico superior Zacatecas Norte considera la posibilidad de implementar cuestionarios de diagnóstico en la admisión para conocer las motivaciones que llevan a los estudiantes a elegir carrera bueno les presento la bibliografía que se utilizó y bueno pues el agradecimiento el agradecimiento para el instituto tecnológico nacional de México y para el instituto tecnológico superior Zacatecas Norte del cual somos parte de ese sistema por el apoyo y este recibido de ese sistema un número en